Saludos amigos, estamos arrancando en breve, hoy tenemos un webinar muy importante, muchas oportunidades aquí, vamos a esperar que ingrese un poco más de gente, estamos muy cerca, así que damos un minuto más y arrancamos. Ok, bienvenidos señores, espero que me escuchen, estamos grabando este webinar. El webinar de hoy es acerca de audio para exteriores, específicamente productos de zonas, así que veremos una extensa guía, una extensa selección de productos y oportunidades que esta fábrica nos trae. Estén atentos, quiero hacer algo de preguntas en lo que vayamos avanzando en este webinar para ver si ustedes pueden interactuar un poco y respondernos qué opinan del audio de exterior, qué tan importante es en tu mercado el audio para exteriores, basado en los proyectos que tú has hecho, qué cantidad de proyectos incluyen audio para exteriores. Hay una sección de preguntas en el GoToWebinar, así que los comentarios que tengan o en el chat, los comentarios que tengan y algunas preguntas que les voy a ir haciendo, pueden poner su opinión ahí, qué opinan ustedes, qué experiencia han tenido en su mercado, cualquier comentario es bueno. También pueden buscar algún representante de Polaris Controls en tu región que pueda dirigirte un poco a cómo conocer más de este tema. Realmente es una área donde hay mucha oportunidad, es una área donde hay mucho dinero, hay mucha inversión y es muy cómodo y ameno realizar proyectos con éxito en áreas exteriores. Les vamos a dar aquí las herramientas, tenemos muchas herramientas para tener éxito en este mercado. Así que, ¿qué les parece? Sí, arrancamos. En los temas de hoy vamos a ver un poco de la historia de zonas y algo general en la parte de su filosofía. Hay mucha, mucha información, es una empresa que ha estado en el mercado por 35 años, con mucha y vasta experiencia en el audio distribuido y en todo tipo de parlantes para aplicaciones dentro de la residencia, centros comerciales, salas de conferencia y audio para exteriores también. El audio para exteriores es el tema de este webinar y es un tema muy puntual, muy específico. Hay ciertas maneras de llegar hasta el mercado y hay ciertas maneras de hacer el approach, el acercamiento a tu cliente que muchas veces no tiene considerado hacer este tipo de aplicación, pero cuando tú propones y cuando tú le ofreces las opciones que tienes, se vuelve muy interesante. Vamos a ver la filosofía, la historia, qué oportunidades hay en el lado exterior, cuál es la propuesta tradicional versus la propuesta óptima aplicada para proyectos en exterior. Lo hemos visto antes adentro de la casa, adentro de, en bajo techo, pero miremos cómo lo podemos aplicar en áreas exteriores. Luego, lo voy a bombardear un poco con la diversidad de productos escalables y que tiene zonas desde un pequeño, de un proyecto pequeño hasta un proyecto, un área grande, un proyecto comercial, etc. Y luego vamos a hacer unas conclusiones y ustedes me van a ayudar a conocer más también Latinoamérica, el Caribe es un mercado muy distinto a lo que es el Estado Europeo, Americano, etc. Así que tienen sus propias características y las conocemos y las vamos a ir descubriendo. Pues los que no han tenido la oportunidad de conocer a fondo Sonans, Sonans fue creada por estas dos personas que vienen desde el mundo de la integración, que fueron en su tiempo lo que ustedes hacen ahora, integradores, y fueron desarrollando productos, hacer su propia marca, hacer su propia fábrica. Es una historia muy interesante. Si ustedes tienen la oportunidad de programar con su agente, con su agente de Polaris Control de su región, hacer una visita a hacer una visita a las zonas de estudio cuando todo esto termine, es una experiencia muy, muy importante ver todo lo que han hecho y cómo se han dedicado al audio distribuido y al audio para exteriores. Es una empresa nueva, es una empresa que lleva 35 años y tiene 35 años de historia, muchos reconocimientos, involucrados de lleno en Cydia, etc. Así que es una empresa muy importante. Si ustedes tienen la oportunidad de conocer más a fondo, esto sería muy interesante. ¿Cuál es la filosofía de Sonans? Sonans, en los Sonans creemos que tus altavoces se deben mezclar en el diseño del espacio y deben ser cómodo de escucharlos. Algunos lo han escuchado antes en audio distribuido, dentro de un techo. Sin embargo, vamos a ver cómo podemos llevar este mensaje, esta filosofía, cómo Sonans lleva esta filosofía al audio exterior. Ok, todo nace y todo empieza desde una idea de cómo poder hacer audio exteriores sin que sea algo notable, sin que tú puedas marcar los parlantes en la pared y matar tu diseño. Y se tomó muchos ejemplos de las luminarias mismas para exteriores. Se ha creado este tipo satélite donde Sonans fueron los pioneros en este tipo de desarrollo. Muy parecido a una luminaria de exterior, que sea duradera, es algo que vas a instalar en la tierra o arriba de una palmera. Es algo que debe ser robusto, duradero y debe tener buen sonido. La idea viene y se origina desde este tipo de aplicaciones, luminarias de este tipo que se puedan camuflar en el ambiente exterior. Pero, ¿a qué me refería con la comodidad del sonido? La comodidad es una mezcla de tres ingredientes importantes. La cobertura, poder estar en todas las áreas, en todos los rincones y poder tener un poquito de esa experiencia. La fidelidad del sonido, un sonido que sea muy claro y muy definido, es importante para poder tener una experiencia de confort y de comodidad en un área exterior. Y también el huataje. Esto es algo que debe de ser muy versátil. Lo vamos a ver más adelante, pero debe de tener, ¿para qué yo uso mi área exterior? Yo la uso a veces para tener conversaciones y tener ratos a menos conversando, pero también a veces lo uso para fiestas y para, para hacer algo más alegre, ¿no? Entonces, debe de ser versátil en esa manera. Tener estos tres puntos, cobertura, fidelidad del sonido y una buena capacidad, es muy importante en un audio para exteriores. ¿Están de acuerdo? Déjenme algún comentario en el chat o en las preguntas, en la sesión de preguntas, si están de acuerdo que la idea de utilizar el área exterior va por ese, ese mismo camino, ese mismo concepto que Sonans ha desarrollado. Ok, dos propuestas. Una propuesta tradicional, que estoy seguro que lo has hecho en algún proyecto alguna vez. Y una propuesta óptima, muy al estilo de Sonans. ¿Cuáles son estas propuestas? Pues aquí las ven en este dibujo, dos altavoces en una área. Lo hemos hecho muchas veces, sin embargo, vamos a ver qué ventajas y qué desventajas trae, pues, cubrir un área exterior con un par de parlantes, ¿no? Es muy fácil de hacer, sin embargo, hay ciertos elementos que se pierden, ¿no? Y la propuesta óptima, que es cómo hacer una cobertura uniforme y balanceada. Ok, revisemos entonces la propuesta tradicional. Fácil. Un par de parlantes que sean a prueba de los elementos que me puedan durar. Me den un sonido relativamente bien. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Va a haber, es un sistema básico, es una instalación típica de audio en exteriores. Se coloca un par de altavoces, usualmente ambos en el mismo plano. Bueno, el resultado puede producir efectos indeseados. Volumen no uniforme. Altavoces ubicados en el mismo plano pueden crear áreas con demasiado sonido y otras áreas con muy bajo sonido. Esto puede impactar en la ubicación de muebles o concentración de áreas sociales. Si lo ves en el esquema, a la hora de poner un par de parlantes, pues voy a tener áreas donde no se va a escuchar mucho. Y áreas donde voy a tener la concentración de sonido, ¿no? Y en el fondo, pues va a haber un área donde no va a sentir nada la experiencia de estar en una zona de entretenimiento y va a ser, no va a ser suficientemente alto el volumen. Entonces va a tener una concentración de gente en algunos espacios. Otros espacios va a ser imposible estar por mucho tiempo porque la música va a ser muy fuerte, ¿no? Bueno, otro aspecto es hacia quién realmente va dirigido el sonido. El sonido va dirigido por querer capturar ciertas áreas. Puede que tu vecino no esté muy contento con lo que estés haciendo, ¿no? Entonces va a ser una cobertura no balanceada, muy fácil de entrar y salir del área de los canales izquierdo y derecho, te vas a perder ciertos detalles en el audio, te vas a perder la experiencia por completo. Y lo que les comenté de los vecinos, ¿no? El río no deseado pasa. Esto es típico de una zona de exteriores. Posiblemente el vecino no esté muy de acuerdo en que escuche a Ricardo Arjona por más de media hora. Es lo más probable. Entonces el audio puede salirse del área deseada afectando propiedades vecinas y creando disturbios no deseados. Pero pues parte de las desventajas es muy fácil hacerlo. En un par de parlantes ya cubrí la zona, pero realmente la experiencia y las desventajas no son las mismas. Algunos comentarios. Ok, si estoy de acuerdo. Un saludo a Jay Lazaro que está escuchándonos por aquí. Jay, thank you very much for being here. Yo sé que he's listening to us. So we're going to keep going. Ok, miremos esta propuesta. La propuesta óptima, la propuesta óptima que trae son a un sistema, crear un sistema compuesto por altavoces satélites, subwoofers, amplificadores y corrección de sonido DSP para envolver un espacio con un sonido claro. Y balanceado. Volumen uniforme. Esta propuesta es similar a un buen diseño de iluminación sin áreas de concentración de luz o falta de iluminación, ofreciendo una cobertura uniforme en todo el área. Si ustedes han escuchado alguno de los videos que les aconsejo escuchar en nuestro canal de YouTube sobre audio distribuido, esa es la base del concepto, poder tener una cobertura en un área. Se aplica mucho en diseño de iluminación, pero Zonaz lo trae para aplicarlo en un sistema de audio. De ahí se basa la propuesta óptima que trae Zonaz. Ahora miremos un poco más a fondo de qué se trata esto. El sonido vendrá de todas direcciones. El sistema de zonas para áreas exteriores usan altavoces satélites pequeños y subwoofers perfectamente arreglados alrededor del perímetro de la propiedad con una clara visión hacia dónde va el volumen. El resultado es un arreglo de audio que proviene desde abajo. Puede provenir desde arriba. Lo voy a sentir por el frente, lo voy a sentir por atrás. Es un sonido dirigido en dirección opuesta también a los vecinos, sin disturbios. Estos sistemas son ubicados para prevenir que el audio se dirija hacia zonas no deseadas como las propiedades alrededor. Junto a los amplificadores DSP de Zonaz que incluyen más de 40 presets DSP de corrección de sonido. Estos sistemas suenan perfectamente en cualquier terreno. Pero la ventaja de utilizar los amplificadores de Zonaz, que son amplificadores que traen presets para estos parlantes y subwoofer en específico, de manera que yo los puedo modificar, yo los puedo agregar, yo los puedo cambiar de una manera u otra, corrección de sonido, etc. Miremos acá, este es un área exterior, básica, un área para sentarse, un grill, un spa, yo puedo distribuir satélites, tengo mi subwoofer, tengo una cobertura muy similar y aquí está, básicamente, qué es lo que estoy cubriendo. Sí, depende mucho de las dimensiones del área, depende mucho de la ubicación, depende mucho incluso de la manera en que el terreno es. Sin embargo, los productos para esto los vamos a ver. Hay productos para áreas muy pequeñas, básicas y también hay productos para áreas muy grandes. Productos para gente que no le gusta escuchar música de alto volumen y gente que le gusta el bajo sentirlo de fondo, ¿no? Ok, esta parte quiero que la escuchen bien y me digan si están de acuerdo, si pueden escribir, si estoy de acuerdo, pueden escribir nuestros de acuerdo en el chat, se los voy a agradecer. Un sistema de audio para exteriores de alta calidad elimina toda la estridencia y entrega una experiencia de alta fidelidad al escuchar. Un buen sistema de audio no es ni muy alto, ni tampoco es muy bajo, me refiero a la frecuencia, ¿no? No, no puedo escuchar una voz chillona, se incluye a Paulina Rubio en esto y también puedo escuchar yo algo más de frecuencias bajas. Es algo que debe estar bien ecualizado y tiene la capacidad de poder moverse, montearse y sobre todo controlar el sonido. Si no están de acuerdo, les parece una buena, una buena quote, el sistema de audio para exteriores de alta calidad elimina toda la estridencia y entrega una experiencia de alta fidelidad al escuchar. Otra para ustedes. Un sistema de audio para exteriores de alta calidad necesita ser lo suficientemente versátil para entregar audio a nivel ambiental, donde la conversación es el elemento que dirige la experiencia, pero también un nivel de audio para fiestas, donde la música se convierte en el eje principal del momento. Un sistema versátil, un sistema donde yo puedo estar en el mood de tener una conversación, puedo tener música de fondo, en el background, o cuando cae la noche, pues todo se convierte en una fiesta y yo pueda tener el mismo sistema, en el mismo diseño, sin modificar ni traer nada más, pueda tener yo un ambiente más elevado, a un nivel de volumen más elevado. Esa es parte de la experiencia. ¿Qué les parece estos dos conceptos traídos desde el corazón de las zonas para el audio exterior? Creo que es una buena propuesta, creo que es un concepto muy fijo, muy determinado. Es realmente la experiencia de tener un área exterior. La comunidad en el audio de áreas exteriores ha sido perfeccionada en los espacios comerciales, muy bien para los espacios comerciales. Desde hace mucho tiempo se viene implementando esto en áreas abiertas, sobre todo en las áreas comerciales. ¿Sabe quién ha hecho esto excepcionalmente? Y ustedes seguro han estado ahí, Disneyland. Especialistas en crear ambientes donde el nivel de sonido tenga algunas zonas donde sea, esté en el ambiente, está metido en el ambiente y hay otras áreas donde lo sientes más lleno y más profundo. Son unos maestros en hacer este tipo de aplicaciones. Ok, otra pregunta para ustedes. La remodelación en patios o hacer mejoras en las áreas exteriores sigue siendo uno de los más populares proyectos de construcción. De hecho, por mucho tiempo, cuando se hablaba de remodelación, todo empezaba por ahí. Es uno de los primeros objetivos de un dueño de una casa, poder cambiar y remodelar el ambiente para exteriores. ¿Qué opinas en su región? Si puedes dejarme un comentario de qué parte eres, Suramérica, Centroamérica o México. o el Caribe y me dice si has sentido de qué el área, las remodelaciones en áreas exteriores es uno de los principales proyectos de remodelación cuando se habla de construcción o de remodelación. Ok, aquí en U.S. Zonas nos dice que se espera que el 48% de los diseños profesionales de área exterior va a incluir audio, video y conectividad de Internet como un elemento importante. Y sobre todo ahora, donde la invitación a quedarse en casa y la invitación a tener grupos pequeños de convivencia se va a hacer más popular, ¿no? Y va a ser la manera de entretener, hacer los círculos pequeños y quedarse en casa, ¿no? Parece que va a ser lo que va a pasar. Esto viene de la American Society of Landscape Architects. Déjame saber si ustedes lo han sentido, si ustedes han visto de que cada vez que se hace una remodelación en el área exteriores hay clientes que los buscan para ver qué se puede hacer de audio, video y conectividad de Internet, ¿es cierto? En nuestra región. Lo que se espera, esperaba. En el 2020, la oportunidad de crecimiento dentro del espacio exterior es de un 48%. ¿Qué va a pasar dentro de un par de meses que toda esta situación del COVID termine? Lo veremos, ¿no? Siento que va a seguir un empuje importante en quedarte en casa y mantenerte mantener tu ambiente y tu experiencia cerca aquí sin salir a otro lado o tenerlo cerca. Me parece que esto es muy certero, ¿no? Veremos qué pasa. El futuro es un poco incierto, pero la tendencia estaba por aquí. Otra muy buena pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los clientes potenciales están buscando cómo mejorar su experiencia y estilo de vida mientras pasan tiempo en estas áreas exteriores entreteniendo a familia y amigos? Me parece que sí. Esto lo dice Garden Media Group. Ok. Hoy los clientes tienen mucho más opciones de audio que anteriormente. es muy cierto. Hay mucho más opciones de audio para exteriores que antes. Está el parlante portable que sirve para ir a la playa también. Está el típico parlante de sobremontar en pared. Están los parlantes de roca que siempre son muy populares. El clásico diseño de jardín, ¿no? Con la roca. Las hormigas le encantan. Y está también el Zonas de landscape series system. Este sistema de satélite que trae Zonas con una combinación de satélites, parlantes pequeños de satélite y un subwoofer enterrado dando el kick del bajo, ¿no? Es muy cierto. Esto, pues, esto pasa porque no todos los productos pueden crear la experiencia que la mayoría de los clientes están buscando. Zonas tiene tu parlante para exteriores. Es muy poco o es mucho o es suficiente. Una vez me llevé uno y lo dejé en la playa, no les podría contar más. Soundcast tiene también otro. Bose tiene otro. JBL tiene otro. Sin embargo, es esta la experiencia que estamos buscando, la que hemos hablado de crear ambientes y cobertura, tener toda una experiencia en el área social. Es muy común y ustedes me lo pueden decir que el consumidor no sabe qué productos hay disponibles y, pues, termina escogiendo, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos la solución, la primera que encontremos y la que pueda pedir en Amazon y estás dejando, pues, de poder mostrar o dar la opción de qué es lo que puedes tener. All right. Uf, ok, bastantes comentarios. Bueno, al final los revisamos. Buenas preguntas. Ya lo veremos. La información prueba que consumidores quieren el mejor sonido en las áreas exteriores. Esto, todas estas información que les he pasado, pues, nos demuestran que realmente los consumidores quieren una experiencia. Ahora, ¿qué tenemos para mostrarles? ¿Qué pueden ustedes mostrar en esto? Ok. Esta es una buena. Esta es una buena pregunta. Y si ustedes pueden, me pueden poner en el chat qué es lo que ven más difícil o les ha impedido vender audio para las áreas exteriores. Les voy a dar cuatro opciones aquí mostradas. Si ustedes me pueden escribir la opción la una y la dos. Si ustedes me pueden escribir la opción la una y la dos, yo ya les puse aquí la opción uno para mí. Pero ese soy yo. Pero escríbanme ustedes qué experiencia han tenido. que por qué no han ustedes hecho el boom en las áreas exteriores. Se me ha olvidado apretarlo. Créanme. Esto pasa. ¿A mi cliente no le interesa? En medio se lo mencioné, le mandé unos pideos ahí y no tuve ningún feedback. No me regresó el correo. estaba no sé, no vio o tuvo la visión no tuvo simplemente no le interesa. Está muy ligado como a ver también qué es la información que él tiene que él considera otro para el exterior. No lo pude demostrar. Eso está ligado al anterior. No lo pude demostrar. El tema aquí era muy grande y mi showroom pues había toque de queda y no pude arrancarlo. No lo pude demostrar y por eso creo que no se dio. La número uno para mí demasiado cara. Ok. Vamos a revisar la número uno. Ya estoy viendo su respuesta bien interesante. Vamos a revisar la número uno. Es realmente demasiado caro. Vamos a hacer una comparativa. Vamos a tirarle algunos proyectos aquí en Washington State. Sí, sí. Diferente el mercado es diferente. Vamos a ver. Ustedes dirán. Ustedes me dirán si podemos sacar algo de estas comparaciones. Ok. Un proyecto demasiado caro. Los 800 dólares en árboles, plantas, 2,300 en irrigación, 3,800 en un sistema. 2,600 en un sistema de iluminación en total entre mulch, entre los árboles, entre la grama, irrigación, line, 13,300. En un área raro. No es grande. Sin embargo, ¿qué harías tú con estas opciones de zonas para un sistema como este? Patio Civis. Un sistema que empieza en 2,000 dólares. Ese es 15% del budget que yo tengo en esta área. Realmente, ese por ciento del budget no está tan elevado. Díganme, ustedes, ¿qué piensan? Miremos otro. ¿Qué tal Texas? Más parecido, lo más, más parecido a nuestras áreas, nuestros, nuestros proyectos, ¿no? Áreas relativamente medianas con jardines y cosas para hacer, ¿no? Miremos, un ejemplo. Es realmente demasiado caro. Tengo mulch, tengo rocas, tengo árboles, palmeras, plantas, sistema de irrigación, esta casa un poquito más grande, tengo una fuente, tengo la grama, la iluminación para el landscape. Wow. Total, aproximadamente, aquí, 19,500. ¿Qué puedo yo hacer acá? Garden Sear System. Algo un poquito más fuerte que el patio. un satélite de dos vías, ya lo vamos a ver. Muñecón, un subwoofer, algo con potencia. Algo más para este perfil de proyectos con un amplificador que pueda ayudarme a corregir el sonido y tener la zona 17% del 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 área. Hum. Hum. ¿Qué más? California. Chequemos este. Ok, tengo Far Place, tengo una pérgola, tengo concreto en el piso, tengo una jardinerita con plantas, un sistema de irrigación para estas, sistema de iluminación muñecón, algunos muebles bonitos para el área, algo más, tengo presupuesto para esto, ando por aquí, ah, beautiful, un sistema de landscape series, eh, cool, ¿lo vi o no lo vi? Por ahí 15% del poche, lo vimos 15, 17%, esto es lo que puedo yo hacer en un proyecto como este, un 15, un 15 a un 17% del, del presupuesto para el área, no, no está mal, es manejable, díganme ustedes, escríbanme por aquí, escríbanme en el chat para ver qué opinan, me dicen de que la opción es, realmente, se me olvidó por ofertarlo, lo que leo aquí entre comillas es, se me olvidó por ofertarlo, realmente no sabía qué poner, no supe, eh, qué hacer, realmente no, audio, proyectos de audio para exteriores, yo hago el sistema tradicional y ya, me voy, eh, dejé dinero sobre la mesa, no, dejé muchas cosas por ahí, pero bueno, no tengo opciones, eso cambia, ahora sí tienes opciones, aquí es la experiencia que hemos recogido de, de zonas, la experiencia que hemos recogido de zonas es, cuando se ha presentado debidamente, un sistema como el, que ven ustedes en este demo case, hay un porcentaje de éxito y de poder cerrar el proyecto de un, de más del 80%, si yo hago una demo en vivo, ya lo habíamos escuchado antes en otro webinar, si yo presiono play, eh, a un sistema bien diseñado, el éxito puede ser más del 80% de mi presentación, realmente la clave está en esto, ¿no?, es poder mostrar la experiencia, eh, y ya, ya, ya veremos qué es lo que hay, cuál es la, cuál es la respuesta, pues la clave está en saberlo presentar, en recomendar, eh, dependiendo del área que tú tienes y demostrarlo, presionando play y poniéndolo a zonar para que veas qué es lo que te estás perdiendo y qué es el 15% que puedes agregar a tu presupuesto, de qué se trata y cómo lo vas a disfrutar, ¿no? El demo más efectivo es en la casa de tu cliente, en su ambiente, usando este, de zonas Landscape Series demo case, demo case, no necesariamente tienes que tener un show montado hasta la muerte, es una clave, ¿no?, pero uno de los temas más efectivos es ir al ambiente de tu cliente y hacer la demostración ahí, somos el número uno en el audio exterior, esto nos deja en una posición de tener soluciones para todo tamaño del proyecto y esto es clave para tu empresa, tienes la versatilidad de poder ofrecer proyectos pequeños, medianos y grandes con sistemas que andan por ahí, andan en el price point y lo puedes incluir, ¿no? vamos a ver esto en el Landscape Series, un sistema de 70 voltios y 8 ohms también, un Garden Series, más cobertura, áreas de más cobertura, un patio Series, entry level, donde yo puedo hacer proyectos pequeños, escalables, bonitos, productos nuevos como el OVNI, OVNI 60, que es un proyecto lanzado este año que me da la versatilidad de poderlo aplicar en proyectos comerciales, pero también lo puedo incluir en proyectos residenciales, los ya famosos y populares mariners, que hace poco tuvieron un empuje con un cambio en el diseño y en el look haciéndolos más bonitos, más slick y más, con más atracción a la vista, ¿no? Las rocas que siempre están ahí y, pues, los maestros, ¿no? De los parlantes empotrados en un techo, ¿no? Y un parlante que sea para ambientes exteriores como es la serie Extreme. Mi recomendación, entra a la página web de Zonas, vas a la sección de Outdoors, si hay una sección que dice Outdoors y vas a ver toda esta serie, ¿no? Y todo este tipo de aplicaciones y aquí está, no lo dice, no lo dice Jay, no lo dice Ariel, no lo dice el equipo, lo dice C-Pro en su análisis y pone a Zonas por siete años consecutivos como el maestro, ¿no? Realmente son sistemas que no fallan, que están ahí, que tienen todas las características que hemos hablado, no son nuevos, no es algo que me fui a Ocidia y mire lo que estaban haciendo y yo me puse a fabricar uno, llevan tiempo en el mercado desde el Mariner 200 que en paz descanse hasta el Sun Array, el SLS High Outputs para proyectos grandes, los Mariner en el Hall of Fame de Zidia, las rocas que siempre han estado ahí, maestros, todo desde el 2001, desde la primera generación de Mariners hasta lo que tienen ahora, esto es realmente una compañía que tiene mucho, que está acreditada en la industria, ¿no? Entonces, ustedes deben tener la confianza de los productos que les estoy mostrando, es una empresa que invierte fuertemente en investigación y desarrollo de sus productos y lo vemos en el avance desde la serie en Mariner cómo ha venido cambiando y a tener la misma aplicación pero mejorada en audio, en apariencia, etc. Es una fárrica que invierte mucho en este tipo de sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que son las sedes mejor en el audio exterior? Aquí les va algunos puntos, las series. Esto es nuevo, el patio series. Es un sistema para todo tipo de clima, para todo tipo de clima, que le caiga nieve, que le caiga agua, arena, sal, ahí está, parado. Cuatro, el giver básico, cuatro satélites de 3.5 pulgadas y un subwoofer de 8 pulgadas. Es un sistema que viene en un paquete con cuatro satélites y un subwoofer, pero también puede venir con amplificador, que es lo que yo le recomendaría, incluir un amplificador que tenga esos presets que les mencioné de ecualización para estos sistemas en específico. Pero también lo puedo comprar sin el amplificador, sobre el sistema, lo conecto a una zona 2 de mi receiver, lo conecto a un amp que tenga por ahí, alguno que haga streaming, no sé cuál, diseñado para una cobertura de 200 metros cuadrados. Entonces, el sistema 4.1. Pero el sistema 4.1 no se recomienda para un 100 metros cuadrados, pero se puede expandir, y eso es la buena noticia, a un sistema de 8 satélites, 2 subwoofer, para un patio, una área de hasta 200 metros cuadrados. Entry Level, ahí está, es Patio Series, una aplicación nueva, y con drivers diseñados para este tipo de aplicaciones en un proyecto, digamos, pequeño. Ok, puede ser expandible a 8 satélites y 2 subwoofers. Puede ser, a los que los mencioné, aquí está, con un amplificador de zonas de 2, 125, 2 canales, 125 watts, ahí está, 125 watts es lo que necesito, pero también, si, si lo puedo usar con un zona SAM, 120, 125 watts también, no tengo la corrección de sonido, ni los presets, pero, son más nuestros, pero puedo ponerle una zona 2, de un AVR, llamen a un agente de Polares Controls para ver cuál es la mejor aplicación, y estoy seguro que les van a dar opciones, dentro y fuera de las líneas que nosotros manejamos, y les va a recomendar para la, cada proyecto tiene su propio truco, su propio elemento, esto les podemos ayudar a definir qué se necesita, aquí está, un overview, con amplificador, sin amplificador, patio series 4.1, con amplificador, y un patio series 2.1, sin amplificador, puedo comprar el sistema, y más adelante, les compro el amplificador, yo soy así de, interesante, así que, hay opciones, en paquete, con amplificador, sin amplificador, entre 11 zonas, patio series, ok, miremos este, lo que les mencioné, 100 metros cuadrados, y 200 metros cuadrados, expandible, de 4.1, hasta 8.2, usando los mismos dos canales, del amplificador de zonas, ok, depende de la área, que yo tenga, zonas, garden series, zonas, garden series, esto es, un paso más adelante, ok, zonas garden series, diseñado, diseñado, basado en el, ya el arbonado, sistema de landscape series, sistema 70 voltios, de zonas, ok, garden series, es el hijo, preferido, de landscape, de landscape series, eso es zonas garden series, basado en estos elementos, zonas ha creado, este sistema, donde yo puedo, cubrir zonas, desde 400 metros cuadrados, desde 200 metros cuadrados, hasta 400 metros cuadrados, escalándolo, desde un sistema de 8.1, hasta 16 satélites, y dos subwoofers, es un sistema expandible, cuando yo tengo proyectos, donde la, el área merece ser más grande, y la cobertura, necesita ser más grande, ahora, el satélite, es un satélite, de dos vías, diseñado, con un stacker removible, y, muy importante, yo puedo, hacer un pivote, con el, con la cabeza del satélite, y redirigir, y acomodar el sonido, para cubrir el área, ya, estamos hablando, de que ya tengo, más versatilidad, en poderlo ubicar, darle la orientación, a la cobertura, ¿no? Y un subwoofer, de 10 pulgadas, miremos un poco más, es un sistema, que igual, viene con, un amplificador, o puedo, puedo comprarlo, sin amplificación, usa el mismo, amplificador, 125 watts, por dos canales, con una instalación, que la vamos a ver, por acá, este es un sistema, arriba de 8.1, con una cobertura, de 200 metros cuadrados, y 8.2 abajo, me dice que le mete el acelerador, vamos a darle, así que expandible, y, con una buena cobertura, ¿no? Algo un poquito, más fuerte, que el patio, y que tenga, esa capacidad, puedo irme más, hasta, 16.2, que son 400, una cobertura, para 400 metros cuadrados, es un sistema, de configuración, usando los dos canales, de un amplificador, ¿no? Muy similar, al típico, sistema que hemos visto, antes de Solance, para los que ya, han visto, han conocido, este tipo de aplicaciones, como fue el, Sonaray, y ahora, es Empatio Series, más o menos, es la misma aplicación, Solance Landscape Series, está diseñado, con la, con la mayor tecnología, mucho tiempo, de estar, teniendo este sistema, que es, digamos, la mamá, de los sistemas, que ofrece, Solance, algo muy robusto, versátil, con 70 voltios, y 8 ohmios, un sistema, completamente expandible, si, si lo hago 70 voltios, muchas aplicaciones comerciales, las hemos, hecho con este sistema, realmente es algo, es una guía, de qué hacer, en un ambiente, de áreas exteriores, a prueba, de todos los elementos, y realmente, es cierto, líderes, en la industria, de audio, de alta calidad, para ambientes, en exteriores, si quieren, mi recomendación, hay que escucharlo, porque es una gran diferencia, sobre todo, cuando es una aplicación, de 70 voltios, no hay parlante, que tenga esa calidad, de sonido, de 70 voltios, como lo tiene, el landscape, realmente es muy robusto, los que lo han probado, conocen y saben, de la capacidad de esto, hay paquetes, es la misma, la misma aplicación, satélites, y subwoofer, no puedo, hay un sistema, de amplificación, que incluye amplificación, de 8 satélites, un subwoofer, y un, 10, un amplificador, DSP, de 750 watts, por canal, de zonas, con los, con los, set up, de, para este tipo, de aplicación, con capacidad, de hacer corrección, de sonido, esto es el, la línea, de landscape series, en un, en tres sabores, en los subwoofer, 15, 15 pulgadas, 12 pulgadas, con diferente, forma, y subwoofer, 2 pulgadas, dos satélites, de 6 y de 4, y, zonas tiene un amplificador, de 70 voltios, hecho, específicamente, para este tipo, de aplicación, aquí está, yo tengo la, es una, es un, es un tipo de configuración, en cadena, un poco distinto ahora, a lo que habíamos visto antes, tengo la capacidad, de hacerlo, a 70 watts, y hacerlo, a 8 ohms, utilizando, utilizando los dos canales, del DSP, el aplicador DSP, tengo un resultado, fabuloso, ¿no? escalable, expandible, una muy buena solución, para proyectos, que ameritan, aunque tengan, el tamaño para esto, sin embargo, lo puedo, como son, como los satélites, de subwoofer, tienen esos taps, que yo puedo dar, la opción de ponerlos, en 8 ohms, entonces, puedo utilizar, un sistema, más pequeño, que yo sé, que en algún momento, lo vas a necesitar, y lo puedo utilizar, un amplificador, 250, de dos canales, de 150 watts, de zonas, les comenté, diferentes formas, para el subwoofer, diferentes aplicaciones, darle más potencia, al subwoofer, darle, un amplificador, dedicado, para el subwoofer, y otro, para los, para los satélites, las opciones están, la manera de hacerlo, digamos, a hacer, una configuración, ok, recapitulando, rápidamente, Patio Series, es lo nuevo, sistema, entry level, hasta 200 pies cuadrados, metros cuadrados, perdón, 4.1, sistema expandible, hasta 8.2, Garden Series, un sistema expandible, de 8.1, a 16.2, para un, un proyecto, en escala media, y en last tip series, flexible, expandible, para cualquier, tamaño de proyectos, ok, esto es el, omni series, hay mucha especificación, nueva, los invito, que visiten, la página web, de Sonans, donde pueden, ver, esta aplicación, que es, omni direccional, les, les recomiendo, que visiten, la ficha técnica, de este nuevo, equipo, donde, este nuevo producto, donde ustedes puedan ver, qué se trata, lo que es, omni direccional, una cobertura, un, un rango de, 360 grados, de cobertura, con cuatro drivers, alrededor, y un, y un buffer, me hace un, rango completo, de, de apertura, no, las aplicaciones, son para, jardines de resorts, para hoteles, con piscinas, parques temáticos, shopping malls, también residencias, patrios en residencias, o, en residencias, que sean patrios grandes, puede hacer una aplicación, para esto, ¿no? aquí está, un poco más de información, de tamaño, es un producto, que hemos estado esperando, y ahora lo tenemos, ya podemos, aplicarlo, en sistemas comerciales, y en sistemas, residenciales, esto son, esto son lo que les mencioné, del buffer, y, los cuatro drivers, eh, que hay, ahí alrededor, la forma, la hace, para una aplicación, perfecta, en, en áreas exteriores, eh, usado como un amplificador, de zonas, también está, eh, la serie, para aplicaciones marítimas, están los, muy famosos, y populares, miners, en sus diferentes tamaños, realmente, es un parlante, muy, muy robusto, muy confiable, eh, para aplicarle a todos, los elementos, eh, del exterior, tanto que ahora, pues, solanz ofrece un driver, para convertirlo, a 70 voltios, es un parlante, así de, de bueno, que, que lo puedas aplicar, en, en, en proyectos, de 70 voltios, agregándole este driver, este transformador, perdón, para, para pasarlo, de 8 ómnios, a 70 voltios, y, lo que ya siempre hemos tenido, y conocido, que es la serie, BP Extreme, son parlantes, de empotrar, en, 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 en techo, en cielo, o, en aplicaciones marítimas, en barcos, que es, le da la, pues, la capacidad, hacerlo, in ceiling, in wall, que es el parlante, que es el parlante, que aguanta el, el regadarazo, aprueba los elementos, sal, eh, le puedo pasar la manguera, para, para, limpiar, es, es, es muy versátil, y tiene ese tipo de aplicaciones, también lo vemos en saunas, lo vemos en techos abiertos, de áreas exteriores, es muy, manteniendo la calidad del sonido, estos son los sabores, rectangular, circular, de seis somnios, de seis pulgadas, y de ocho pulgadas, y con la, la opción de poderlo hacer, un parlante que pueda darme, el efecto de single stereo, un parlante que tiene, los mismos dos canales, para áreas pequeñas, donde yo solo puedo, puedo mantener, un solo parlante en esta área, pero que tenga el efecto estéreo, ¿no? Del F-Rain, lo puedo poner en, en, le agrego un square adapter, y ya lo tengo en forma redonda, lo paso a hacer a forma cuadrada, y las típicas, las clásicas, rocas a ocho ohmios, en subwoofer, y en, en parlantes, y en altavoces, dos colores, dos tamaños, siempre ha existido, y nunca se ha quitado de nuestro, de nuestra línea de productos, porque es popular, ¿no? También, pues, parlantería, amplificación, amplificadores, con DSP, sin DSP, pues, hechos, ¿qué puedo hablar de los amplificadores? Pues, hechos, básicamente, para, hechos para darle, la, orientados, hacia la industria del integrador, que sea, manejable, que me pueda fácilmente, caber en un rack, o en un mueble, que sea robusto, recordemos que, que muchas de las fallas se dan, empezando en los amplificadores, ¿no? Pues, pues, es un sistema que, que tiene todos sus elementos, y todas sus partes hechas, con, con, partes de buena calidad, en 8 ohmios, 70 voltios, está el SR2 125, que son dos canales, 125 watts por canal, hecho específicamente, para, las aplicaciones, Patio Series, y Sonal Govern Series, con unos, tabs y los presets, que ustedes pueden ver aquí, los EQ Preset Selection, para, este tipo de aplicación, considerando, estos productos de Sonal, y también, el Macho, que es el DSP, 2750, para 70 voltios, y 8 ohmios, excelente presentación, Manfredo, que bueno, interesante, linecar, muy amplio, pido, 56 minutos, de mostrarle, el concepto, y, y la, las opciones, que hay dentro, de una misma casa, bajo un mismo soporte técnico, garantía, logística, con el soporte, de los muñecos, de Polaris Controls, que están ahí, a un, Whatsapp, a la mano, eh, vale la pena, considerarlo, pero, como puedo yo, presentarle esto, a mi cliente, eh, ok, como puedo presentarle, a mi cliente, miremos, que, eh, que podemos hacer, ¿cómo quieres que tu sonido se vea? Esa es la, la primera pregunta, y es un punto que, pues que no todo el mundo considera, ¿no? Yo tengo, generalmente te dicen, ok, yo tengo el espacio, y quiero audio, pero, tal vez nunca le has preguntado, ok, ¿cómo quieres que se vea? ¿Quieres que se vea? ¿Quieres que no se vea? ¿Quieres vivir la experiencia, aquí es donde entramos nosotros, con nuestras opciones, ¿no? Recomendación, lo que hablamos antes, entre en su ambiente, entre en su casa, hazle el demo ahí, que él viva la experiencia, que él tenga, y que sienta, que llegue él a poder sentir la necesidad, de que yo, yo tengo que tener esto, y tengo que vivirlo, ¿no? Es la manera más práctica, es la manera más efectiva de hacerlo, lo mencionamos antes, el 80% es caso de éxito, el 80% de mi demo son casos de éxito, lleva el SLS demo, hit, presiona, presiona play, y deja que se impresione, haz una buena selección de música, otra vez, llama a un agente de Polar de Control, si piden una recomendación, ¿qué puedes pedir? ¿Qué playlist hay? Tenemos un playlist ahí, que lo vamos a subir a nuestro canal de Spotify, donde, de hecho, ya puedes encontrar podcasts, en nuestro canal de Spotify, para que vayan conociendo, miembros de la industria, muy interesante, pues ahí mismo vamos a poner playlist, que tú puedas, o busca Zonas en Spotify, ellos te recomiendan playlists, que tú puedas demostrar, dependiendo de las características de tu cliente, pero tienes que ir ahí, hazlo, haz el demo, te guiamos, ¿cómo? Luego pregunta, ¿pasas tiempo en el área exterior? La mayoría de la gente que tiene el exterior, es para usarla, la quiero usar, y ahí es donde entras tú, con el filo. La meta de crear un sistema de audio exterior óptimo, es tener la mezcla perfecta, entre estética y comodidad. Lo mencionamos antes, ¿cómo puedo yo mezclar mis elementos, en este tipo de sistema? Conviértete en un diseñador de audio, para exteriores profesionales. Están las opciones, tienen el recurso técnico, en español, también está la fábrica, con un soporte técnico, que da miedo, muy bueno. Y aquí le va, antes de que cerremos esto, tres claves del éxito, así que, preparen, apunten, anoten, y miremos tres claves del éxito. Número uno, lo mencionamos al principio, nosotros creemos, que tus altavoces, se deben mezclar, en el diseño del espacio, y debe ser, cómoda escucharlos. Esa es la filosofía. Tienes que ponerlo, ponlo en todos tus, en todas tus, tus cotizaciones, al final, pon esta cuota. Nosotros creemos, que tus altavoces, se deben mezclar, en el diseño del espacio, y debe ser, cómoda escucharlos. Número dos, siempre pregunta, ¿cómo quieres, que tu sonido se vea? Vas a ser el único, que va a ofertar esto, y va a hacer esa pregunta. ¿Cómo quieres, que tus sonidos se vea? Porque tienes las opciones. Número tres, conoce portafolio completo, de zonas, Outdoor System Solutions, la información, es la clave, en todo esto. Realmente, la información, es la clave. Conoce todas, las capacidades que hay, las formas, la estética, qué ambiente crean, cómo poder ubicarlo, y eso, está de la mano, con Polaris Control, si estás de la mano, con zonas. Hay mucho material, en PDF, de nuevo, contacta a un agente, de Polaris Control, para que te mande, esta información, junto a las, incluso creo que ya están, ya hemos hecho, algunas traducciones de esto, pero, hay material, que tú puedes utilizar, en estas presentaciones, y, pues, utiliza, ¿no? utilicemos, los servicios, de diseño de zonas, utiliza a la gente, de Polaris Control, que vivimos de esto, y que, lo hacemos todos los días, y que te podemos guiar, y te podemos resolver, esos, puntos que, específicos, y característicos, de todo proyecto, nos involucramos, y juntos, y juntos, lo podemos, llevar, hay muchas preguntas, señores, estamos sobre la hora, este webinar, si todo lo hice bien, lo estoy grabando, si lo estoy grabando, va a estar disponible, en nuestro, canal de YouTube, entren a YouTube, pongan, Polaris Controls, y, carajo, van a ver, varios webinars, de, que, iluminación, audio, video, control, control de iluminación, audio para interiores, audio para exteriores, audio comercial, hay mucha, hay mucha información, tengo varias preguntas, que, prometo, pasarla, a, 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 a todos los agentes, creo que, 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 que no nos va a quedar, chance, pero, eh, de contestarla, pero, ¿sabes qué? escríbenos un correo, me preguntan, precios del demo kit, si, los tenemos, te los paso, eh, eh, uff, varias preguntas, por favor, escríbenos, escríbenos, eh, a cada rep, de tu área, de Polares Controls, México, Centroamérica, Sudamérica, eh, Caribe, y, y, contestemos todas las preguntas, el webinar va a estar ahí, arriba, en YouTube, entren a YouTube, suscríbanse, porque vamos a estar poniendo, mucha información, video shorts, está el Tech Tuesday, todos los martes, entren en Instagram, búsquenos como Polares Controls, eh, y, ahí hay mucha información, de qué es lo que estamos haciendo, eh, antes solía decir, que dónde estábamos, pero ahora, ya saben dónde estamos, encerraditos, así que, búsquenos ahí, y, una cosa más, mi recomendación final, entren a Spotify, busquen, el podcast, de Polares Controls, y, se lo recomiendo, que lo escuchen, señores, ha sido un placer, genio de la tecnología, gracias por estar aquí, apretados, 85, miembros, de la industria, estuvieron acá, eh, gracias por, por acompañarnos, estemos en sintonía, nos vemos en el próximo webinar, espero, les haya gustado, gracias por todos sus mensajes, eh, voy a ir sobre las preguntas, y se las voy a contestar por ahí, así que, cuídense mucho, saludos, nos vemos en el próximo webinar, mañana, mañana, el próximo webinar, muy interesante, otra clave, para presentar a, a clientes, eh, cómo llegar a nuestro cliente, y poder ofertar un sistema de control, y, saber qué decirle, saber qué mostrarle, así que mañana, a las 11 horas de Miami, eh, ingresen, y nos vemos ahí, gracias, saludos, cuídense, chau. Gracias. 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 Gracias.